Aguilas al ataque en el final del primero, dos bolas cero extraen la cuenta, Melky Cabrera, el center fielder, abriendo la tanda, bateador presidente Laila Suave con carácter. Fersan a boro eficaz que pone la tierra a producir más, Fersan, las bases limpias, como limpia es la facturación de de norte, de norte, más energía para el Zimbabue, el norte, mantén tu luz al día, dile no al fraude, de norte somos todos. Melky Cabrera batiendo tres treinta y siete en el round robin, aquí le cantan el primer strike, tres bolas, un strike a Melky Cabrera, los números de Melky Cabrera cortesía de las reservas, el valor de la eficiencia en un mercado competitivo por el medio del terreno, el batazo de ejida al jardín central. Edwin Encarnación está en el círculo de espera, Fersan, alto y pegado al envío, tres y dos, la cuenta grande. Bueno, buen conteo aquí para Tejada y para el dirigente Fermín en una jugada posible de bateador y corrido. Señor, bola alta, la cuarta lo perdió, hace por bolas para Miguel Tejada, avanza segunda Melky Cabrera, y hay amenaza de las aires con su control para Miguel Tejada, strike le canta en el primero. Lanza, con en abanica el segundo, es colgado completamente. Engañado totalmente aquí, lo que pudo haber sido la tercera bola mala. Edwin Encarnación batea 3-0-3, o batea 3-0-3 en el round robin. Y para el cabatazo largo, atrás la bola, apúntalo Rale, la botó Edwin Encarnación, tremendo bajaguazo, sobre la valla del jardín izquierdo, y bajan tres carreras para las aires en este cierre del primer episodio. Bueno, dos bolas aero strike, para Tony Batista, número 6 en el uniforme. Bueno, pagó caro. Y pagó caro aquí lo que ha sido el descontrol, vino a buscar con Edwin Encarnación, que consiguió un mejor lanzamiento, ahí se fue para la calle, y ha caído por debajo también de Tony Batista, gole. Y señor, dos bolas, un strike, el conteo. ¡Qué peligro! ¡Qué pena debe de dar! Y yo, sin poderlo evitar, saca Paula atrás, Batista, a cuenta nivelada, 2-2. Conecta Batista, matazo largo para Le Pell, atrás la bola, apúntalo Roberto, la botó Tony Batista, cuadrangulares, Bactumbac aquí, tremendo bajaguazo. Y las águilas aumentan en el score, 4-0 ahora. Bueno, Tony Batista ahora se convierte en el co-líder en mayor cantidad de cuadrangulares de por vida, en serie final con un total de 7. Acaba de empatar con Ricardo Josep, que jugó para el escogido y también para las águilas ibaeñas. Así que Batista conecta su honrón número 7 de por vida en el béisbol en serie final. Y este cuadrangular también saca de circulación a Collins, que se enfrentó solo a cuatro. El nuevo lanzador no es el derecho dominicano, Carlos Mármol, por el equipo de los Tigres. Estará enfrentando de inmediato a Méndez López. 4-0, Águilas, adelante Pimentel. Sí, amigo, sigue la acción, Méndez López batea. Bueno, Méndez López está buscando también distancia. Parece que se ha contagiado con los batazos de Encarnación y Batista. Se ha visto ahí agresivo haciendo mucho swing. Preparado Mármol, envía conectado, batazo sólido. Atrás la bola. La multa, los rolling. La botó. Méndez López, que baja gozo. Entra el epicenter, Phil. Tres cuadrangulares al hilo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Aaah! ¡Aah! Time of the love ¿Qué te quedó en el canal? Time of the love Time of the love Time of the love Time of the love Time of the love